Música Camila, gracias. Claro que sí, estaremos muy atentos a nuestra emisión de mañana. El puente peatonal de metal que antes lucía en Belén La Gloria será trasladado a la vereda Media Luna, sector El Filo del Corregimiento Santa Elena. Esta estructura reemplazará el viejo y deteriorado puente de madera ubicado en la quebrada del sector. Pese a que lleva más de 50 años de servicio, siempre ha sido un peligro para los peatones por su material poco resistente a los cambios climáticos. Tuve casi 50 años de cazada y eso no le digo, pasamos por unas tablitas de madera. El trasplante no daba espera, así que la Secretaría de Infraestructura de Medellín identificó que la vereda Media Luna necesitaba un puente nuevo con urgencia y el donante fue Belén. Nos acumulamos a una longitud que era exactamente igual a la que tenemos en el Colegio San Carlos, sorteando la quebrada de Santa Elena con condiciones similares y que obviamente sea transportable. En esa donación no hubo sacrificios, pues el puente de metal ya solo servía de adorno de la avenida 80 con la calle 18 y los costos del traslado fueron mínimos. No construimos una estructura metálica nueva, sino que estamos taladando, estamos de alguna manera reciclándola, reutilizándola, estamos contaminando el medio ambiente y como te digo, es una solución absolutamente efectiva y estamos optimizando nuestra infraestructura de Medellín. Los habitantes de Media Luna están de acuerdo con la instalación, no esperan que los resultados sean estéticos, pero sí que la movilidad sea más segura. Lo dañan siempre, ya lo están picando, la madera y entonces empiezan a arrancarles las tablas y entonces es mejor metálico. Va a venir muchísima más gente porque saben que va a estar más seguro el puente, va a ser más transitado. Aunque hay otros pacientes que esperan donaciones similares en lugares como San Cristóbal y San Javier, Media Luna fue elegida por su número de habitantes. En dos o tres semanas se realizaría la instalación y la vereda podrá poner bien los pies sobre el metal. ¡Gracias!